El protagonista empieza a investigar, a indagar, a sospechar de él, es el primero en descubrir que el documental que él está haciendo ha recibido dinero de un lugar raro y empieza a poner en entredicho toda su actitud y todo, y es probablemente quien mejor lo conoce. Entonces él lo odia porque dice, bueno, no puede ser, este es un traidor, trabajamos juntos y lo único que hace es despotricar.